¡Suscríbete! ¿Yo no te he hecho nada? ¿Acaso he sido yo la que te ha metido la cabeza en este agujero de mierda? No, claro que no. Te lo has hecho tú solito, Miguel. Yo solo he hecho lo que me mandaste. ¡No me vengas colecciones de moralidad, malita zorra! Vamos, no me jodas. Cuando nos sentamos a hablar sobre todo esto, no cabía la posi... no, la posibilidad no. La necesidad de matar a una niña. Era un encargo muy fácil. Entrar a la casa, sacarle a hostias la clara del marinero, coger la caja y sacar la mercancía. ¿Sabes qué nos habría pillado? Su hija va al mismo cole que nosotros. ¿Qué crees que debería de haber hecho, eh? Taparte la puta cara con un pasamontañas. No sé, como en tantas películas que ves. Encapuchados que no dejan rastro. No un gilipollas con la cara descubierto. Porque de gilipollas pasas asesino. Asesino y cobarde. ¿Asesino cobarde, eh? Es curioso porque no te vi allí para terminar el trabajo. Pero claro, es más fácil salirse con las manos limpias mientras tu hermano da la vida por tu negocio. ¿Por qué tú no te tapaste la puta cara, eh? ¿Por qué tú no hiciste lo que tienes que hacer, eh? ¿Y qué crees que llevo haciendo todo este tiempo? Te di un trabajo. Confía en ti. Y hasta pensé que me podrías meter orgullosa de ti. Pero no. Le diste joderlo todo. La cagaste. Desde que mamá y papá murieron, pensaba que te ibas a poner las pilas. ¿Por qué sabes por qué estás aquí? Por amor. Amor a la familia. ¿Pero sabes cuál es el verdadero amor? El sacrificio. Así que este es tu verdadero rostro, ¿verdad? El rostro del odio. El de la muerte. El de la familia. El de tu familia. No me das asco porque eso sería muy fácil. Me das pena. Porque ya donde vayas, veas mi cara. Y recordarás lo bueno que hiciste. ¿Sabes? Pensa en pegarte un tiro como aleja el marinero. Que no lo te lo mereces. Porque así los dos sabremos cómo serán nuestras vidas. Venga. Hazlo, zorra. No te cortes. Sé valiente, pero una vez en tu vida así dejarás escudarte en el apellido de papá. Que no me corte. Curiosa reflexión. Mira. ¡Gracias! ¡Gracias!